Omicron, una nueva variante que literalmente ha puesto al mundo en alerta. Decenas de países, Brasil, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, etc., han restringido los vuelos desde Sudáfrica. Desde el 9 de noviembre se han detectado en muchísimos países la variante proveniente de viajeros, como por ejemplo Italia, Dinamarca, Países Bajos, etc. Los científicos están realmente preocupados porque hay una insólita cantidad de mutaciones en la proteína Spike de esta nueva variante. Más de 30 se conocen hasta el momento. Pero atención, la información que te voy a dar hoy son datos preliminares, es decir, son opiniones de expertos en base a lo que ya sabemos de otras variantes de preocupación, como es la variante Delta, Beta, Alpha, etc. Algunas opiniones de hecho se contraponen entre sí. Yo soy el doctor Juan Ignacio Benner y te voy a contar todo lo que sea hasta este momento de la variante Omicron. Empecemos. La variante Omicron surgió el 9 de noviembre en Sudáfrica. Se la llamó al principio B11529. Prontamente el 26 de noviembre la OMS, en una reunión de emergencia la decretó como una variante de preocupación, variante of concern. ¿Por qué? Porque se asocia a uno o más de los siguientes. Se propaga más rápido, aumenta su nivel de virulencia o cambia en la clínica que produce o disminuye y o en realidad disminuye la eficacia de los tratamientos. Los científicos han detectado más de 30 mutaciones en áreas críticas de la proteína Spike, de la proteína del pico del coronavirus. Yo escuchaba la entrevista de un experto reconocido a nivel internacional que decía lo siguiente. Algunas de las mutaciones que tiene la variante Omicron son conocidas, conocidas donde? En otras variantes de preocupación como la variante delta, como la variante beta, como la variante alfa. El problema es que muchas de ellas no se habían visto juntas y esto es lo que preocupa de Omicron. Por otro lado, algunas de las mutaciones incluso son inusuales, es decir, no se habían visto antes o no habían ocurrido de esa forma. La importancia es que no solamente ocurren en la proteína del pico, sino en áreas específicas de la proteína Spike, que es la llave del coronavirus para abrir la puerta de nuestras células, que le permite unirse con más fuerza. Lo que quiero decir es cuál es el impacto que tendrá Omicron según de nuevo, según datos preliminares hasta el momento que pasará con la inmunidad natural, con las vacunas y con los distintos tratamientos. Respecto a la inmunidad natural y hasta lo que sabemos hasta este momento, se cree que es más probable o será más probable reinfectarse con la variante Omicron cuando ya has tenido coronavirus por otro tipo de variante. Esto, estos datos en realidad están basados en supuestos teóricos de acuerdo a las mutaciones que se han encontrado en Omicron, como ha ocurrido con Delta, como ha ocurrido con Beta. Entonces es más probable que la inmunidad natural disminuya su protección. La pregunta es cuánto disminuirá la protección hasta este momento? No lo sabemos. Lo sabremos pronto. Respecto a las vacunas, acá hay mucha discrepancia entre los especialistas y entre los expertos. Muchos expertos se encuentran preocupados porque creen que es muy posible que disminuya la protección de las vacunas y otros dicen que esta variante, como lo fue por ejemplo Delta, probablemente si disminuya la protección de las vacunas, pero no lo haga para casos graves, para hospitalizaciones y para muertes, que es lo que realmente importa a la hora de vacunar. Lo que quiere decir es no sabemos cuánto disminuirá si es que lo hace Omicron las defensas generadas por las vacunas, pero es probable, aunque falta investigar, que las vacunas sean eficaces para prevenir enfermedades graves. De hecho, la AstraZeneca ha sacado un comunicado. En realidad, uno de los expertos que trabaja para AstraZeneca ha dicho que creen que su vacuna funcionará y que incluso una nueva generación de vacunas que están fabricando será muy efectiva contra esta variante. Pero faltan datos. Pfizer ha dicho que en los próximos días o semanas tendrá información del laboratorio que dirá si su vacuna será efectiva contra Omicron. Todos pensamos hasta el momento que sí, pero no sabemos el impacto real que tendrá en las defensas de las vacunas. Les traigo una buena noticia. Ustedes saben que existen otros otros tratamientos para el coronavirus que han sido probados al momento y otras drogas que son muy prometedoras. Recuerden que en otro video nosotros les hablamos del molnupiravir, una droga que generaba mutaciones catastróficas en el coronavirus y que literalmente lo hacía mutar hasta destruirse. Bueno, esa droga, el molnupiravir, probablemente no sea afectada porque el sitio donde actuaría la píldora molnupiravir no se vería afectado. Entonces buenas y no tan buenas noticias hasta el momento. Otros tratamientos probablemente sean efectivos. Por otro lado, los investigadores tienen miedo de que los anticuerpos, los anticuerpos monoclonales disminuyan su eficacia contra esta variante. Eso todavía tampoco lo sabemos. Lo que quiero decir es la inmunidad natural probablemente se ve afectada. Las vacunas probablemente se vean afectada y algunos tratamientos también. La pregunta es cuánto. Muchos expertos están confiados en que la mejor forma de prevenir a Omicron es vacunarse y mantener las medidas de distancia social. La pregunta es será más grave? Bueno, y acá hay discrepancia entre los expertos, entre uno y otro. Por ejemplo, les doy un ejemplo bien sencillo. La variante beta era una variante o es una variante que tiene una capacidad bastante notable para evadir la respuesta inmune, para saltearse las barreras de defensa de nuestro organismo. Sin embargo, aunque beta es bastante transmisible, es no tan transmisible como otras variantes, como por ejemplo Delta. Por eso Delta se ha propagado mucho más rápido que beta, que tenía una potencia mayor para evadir la respuesta inmune, incluso generada por las vacunas. Hay que ver cómo compite Omicron en este intrincado tablero donde ya hay variantes que son de preocupación, como es principalmente Delta. Acá les quiero dejar algo muy importante y casi que una reflexión. Primero, ¿cómo se detecta Omicron? Bueno, Omicron se detecta por secuenciación genómica el 9 de noviembre. Omicron ha cambiado tanto en su proteína S que el PCR que se realiza a través de el hisopado detecta varios genes. Sin embargo, uno de esos genes no es detectable en Omicron. Entonces tiene una curiosa e inusual forma de detectarse de manera indirecta con la PCR común. ¿Por qué? Porque no da positivo para todos los genes. Entonces, cuando los especialistas detectan que es positivo para algunos y positivos para otros, sospechan que puede ser Omicron. Esto está pasando en Sudáfrica. Cuando el 9 de noviembre se detecta esta nueva variante, los sudafricanos o el Ministerio de Sudáfrica dijo lo siguiente. Esto coincide con el aumento de casos que hemos notado en las últimas semanas y es por esto que el mundo está en alarma, porque se detecta una nueva variante al mismo tiempo que empieza a verse el inicio de un nuevo pico. Pero ahora les dejo una reflexión. ¿Por qué ocurre esta nueva variante que pone de alerta al mundo? En el mundo, por lo menos el 54% de las personas han recibido al menos una dosis en el mundo, pero en los países de menos recursos o de bajos recursos, esto no llega ni siquiera al 5%. De hecho, en el caso puntual de Sudáfrica, menos del 25 o alrededor del 25% de la población ha sido vacunada. Cuando la población no es vacunada, el virus se distribuye mucho más rápido, genera muchas más copias y muchas más mutaciones en el organismo de esa persona. En África, por ejemplo, menos del 10 por ciento de su población ha sido vacunada. Entonces las reflexiones a los países que realmente les sobren vacunas, que estén con vacunaciones superiores al 70, 80, 90 por ciento, como ocurren hasta ahora, deberían compartir sus vacunas con países de bajos recursos, porque esto va a permitir que variantes peligrosas como son Omicron, como son Delta, dejen de surgir. Nadie se va a salvar solo de esta pandemia. Necesitamos erradicar al coronavirus y para eso el mundo debe estar vacunado, no solo algunos países. ¿Cómo combatir a Omicron? Seguimos sabiendo lo mismo que supimos siempre mantener las medidas de distancia social, utilizar barbijos. Si te reunís con personas, mantener las ventanas y las puertas abiertas, mantener una buena dirección. No compartas botellas, mate, etcétera, como lo hacemos en nuestra zona. Por último, conclusiones. No entres en pánico. Aún no sabemos lo suficiente para decir que Omicron será más grave. Aún no sabemos lo suficiente para saber si Omicron podrá competir contra Delta, lo cual parece que sí, pero todavía no podemos saberlo a ciencia cierta. Extremar las medidas de distancia, de lavado de manos, de uso de barbijos, de ventilación. Completar tu esquema de vacunación. No transmitas falsas noticias que permitan que la gente se vacune menos de lo que lo está haciendo. Y incentivar a tus familiares, amigos, etcétera, a que se vacunen y completen el calendario de vacunación. Espero esta charla que va a ser actualizada. Ni bien tengamos más información, te haya sido realmente útil. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.